Y María René Canelas, Directora General de Cultura y Turismo, además de otras autoridades del Gobierno Autónomo de Santa Cruz, lanzaron o se refirieron al lanzamiento oficial de la convocatoria para seis concursos de Arte y Cultura 2019 en las áreas de teatro, canto coral, literatura, pop, rock y música urbana, comidas típicas y artesanía. Nos encontramos aquí para hacer el lanzamiento de las convocatorias a los concursos municipales de Arte, Cultura y Turismo de la gestión 2019. Tenemos una serie de concursos en las diferentes especialidades. Tenemos concursos en el área de literatura, de música. En el área de turismo tenemos dos importantes concursos también. El objetivo de los concursos municipales es, como siempre, el de promover la creación artística, motivar a los creadores en las diferentes especialidades artísticas a asumir el reto de presentarse a un concurso y ganar un premio. Tenemos interesantes premios en efectivo, ¿no es cierto? Y por otro lado, digamos, en el caso de nuestras comidas tradicionales y de artesanía, en el caso de turismo, pues un poco también trabajar en lo que es el rescate de nuestras comidas y artesanías tradicionales. Los concursos tienen diferentes fechas, ¿no? Pero, bueno, las convocatorias se han lanzado ahora. Nosotros vamos a, ¿cómo se dice? A entregar la información de forma escrita, ¿no? Al que lo desee en la Casa Municipal de Cultura. También pueden acudir a la biblioteca central que está en la Plaza del Estudiante, tanto al Departamento de Bibliotecas, para lo que es la convocatoria relacionada con el concurso de literatura, como a eventos especiales donde le podrán dar la información relacionada con el intercolegial de teatro, el concurso para jóvenes creadores en las especialidades de música urbana, en la Casa de la Cultura vamos a tener todo, y también en la Isla del Arenal, donde se encuentra la oficina de la Subdirección de Turismo, podrán recabar la información relacionada con los concursos de artesanías y de comidas típicas. De todas maneras, nosotros vamos a poner en el Face del Gobierno Municipal, para que también ahí puedan recabar toda la información. Para anunciarles nuestro tradicional concurso de comidas típicas, y es el número 12 que se celebra, comidas típicas y tradicionales, cuyo objetivo es rescatar y promover las comidas típicas, los platos típicos, que son del Oriente Boliviano. Se realizará el concurso de comidas típicas el día 7 de septiembre del presente año. Para los que quieran recabar toda la información, pues la tendremos en el Parque del Arenal, donde es la Subdirección de Turismo, y también puedes recabar la información en la Casa Municipal de la Cultura, en la Plaza 24 de Septiembre. También tenemos el concurso de artesanías, que se realiza el Día del Artesano, el 16 de agosto, y también ya es un concurso tradicional que tiene varios años, y realmente se han presentado, se han rescatado todo lo que es artesanía y trabajo manual que tenemos en nuestra región. Gracias.